El mundo ha roto todos los límites inimaginables en múltiples áreas. Ha logrado sueños y cosas que jamás, a lo mejor jamás, soñamos como humanidad. Sin embargo, no hay ningún país que haya logrado que ser niña, niño o mujer sea una condición segura. No hay un solo país que haya logrado que esto no sea un factor de riesgo, de vulnerabilidad, de falta de igualdad, de falta de equidad. Imagínate nada más que hoy. En este momento, en este preciso momento, hay 2.700 millones de mujeres que por restricciones legales no pueden acceder a las mismas oportunidades laborales que los hombres. De los parlamentarios que hay en el mundo, solo el 24% son mujeres. Y no solo eso, una de cada tres. Y yo te digo la verdad, yo creo que esa estadística se queda muy corta. Pero bueno, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia. 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital. Seguramente, por supuesto, todo el mundo dirá que hoy no hay nada que celebrar, no hay nada que aplaudir, no hay nada que festejar, no hay nada de lo que debamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, yo hoy decido, yo hoy decido ver el vaso medio lleno, decido ver lo que sí hemos logrado. En lo que yo personalmente pensé que nunca íbamos a ver la luz. En lo que yo pensé personalmente que nunca íbamos a encontrar justicia. Hoy vemos movimientos mundiales que han permitido por primera vez que se lleve a juicio a personas que han sido señaladas por tener redes de explotación y dolor para niñas y mujeres. Casos como el de la luz del mundo, como el de Nexium, como el de personajes del medio artístico que estaban en lo más alto, en la cúspide, como Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein. Y casos que han sido emblemáticos como la manada en España, donde la víctima de violación, de una violación multitudinaria por estos jóvenes de cierto nivel socioeconómico, llamado así la manada. Que esta joven fue revictimizada, humillada públicamente en las redes sociales, culpada de ser ella quien propició que se cometiera un delito en su contra. Finalmente, como sociedad y como autoridades dimos un cambio drástico, un cambio drástico y pese a todo esto, la manada recibió una sentencia aplastante. Nunca más una víctima será humillada públicamente. Nunca más una víctima será señalada por ser ella quien propició aparentemente el delito. Porque no hay nadie culpable de un delito más que el que lo comete. Y hoy tenemos una sentencia que nos deja muy en claro esto. Y alrededor del mundo estaremos viendo, porque yo decido creer que así será, que veremos justicia en esta tierra. Veremos alrededor del mundo cómo todo lo que parecía que no iba a salir a la luz, sale a la luz. Cómo todo lo que muchos trataron de ocultar, hoy será manifestado. Yo te invito a que decidas ver el vaso medio lleno, que decidas ver todo lo que sí está pasando y que impulsemos y aplaudamos todo eso que sí está pasando. Eso es lo que yo decido hacer hoy, el 8 de marzo. Y bueno, quiero decirte que para mí sería un honor que te sumaras a este grupo, a esta comunidad. Que no solamente somos alas abiertas, sino somos un grupo de organizaciones, un grupo de seres humanos, de personas comprometidas con la libertad y con la dignidad de cada ser humano. Comprometidas con hacer una valla humana para que todos aquellos y aquellas que están sufriendo algún tipo de violencia se sientan protegidos y protegidas para levantar la voz. Que seamos esa valla humana lo suficientemente sólida y comprometida para ver con nuestros propios ojos cómo todos los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres son libres. Que podamos ver que a ningún niño, joven, adolescente nunca más le corten las alas. Súmate a nuestras redes sociales, súmate a nuestros eventos, comparte información. Y si quieres donar, dona y ayúdanos a crear nuevas historias para tantos niños y niñas. ¡Te necesitamos!